Esto es para mi hermano Jessy y esa gran mujer que tiene a su lado soportándolo hace 40 años. Muchas felicidades a los dos. Esto es para Jessy que dice que es el que manda allá en la casa. A mi mi Julia me quiere gobernar y yo le sigo, le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente que a mi mi Julia me quiere gobernar, a mi mi Julia me quiere gobernar. Y yo le sigo, le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente que a mi mi Julia me quiere gobernar. Que vamos para la casa, que sube la escalera, que métete en la ducha, que quítate la ropa, bañate Jessy, bañarme. No, 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 no a mi mi Julia me quiere gobernar. Que no, que no. Porque a mi mi Julia me quiere gobernar oye. Mirar. Gozar. Salut a Jessy. Broma, broma. Jessy es el que manda a la casa. A mí me quieres el bañar A mí me quieres el bañar A mí me quieres el bañar